Buenas a todos, hace un tiempo os conté un truco de cómo podíamos extraer páginas concretas de un PDF sin necesidad de usar ningún programa específico, por lo que hoy os traigo otro que igualmente os puede ser de utilidad, cómo podemos copiar el texto de un PDF protegido. Para verlo mejor, aquí tengo esta carpeta donde he guardado algunos PDF, y si abro por ejemplo este de aquí, veréis que aunque puedo arrastrar el ratón sobre el texto para seleccionar lo que quiero copiar, luego al hacer clic derecho no me sale la opción de copiar. De hecho, incluso aunque intento usar el atajo de teclado CTRL-C, para luego tratar de pegarlo con CTRL-V en un documento de texto, tampoco me deja hacerlo, simplemente resulta imposible copiar el texto del PDF de esta forma. Esto no pasa con todos los PDF, ya que si selecciono por ejemplo este otro, fijaros que no me da ningún problema y puedo hacer clic derecho para copiar cualquier parte del texto, y pegarlo luego en una hoja de texto. Por lo que vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo con los archivos PDF que tienen protección a la hora de copiar el texto. El método es muy similar al que usábamos en el vídeo para separar hojas de un PDF, simplemente tenemos que hacer clic derecho en el archivo PDF, y seleccionamos la opción Abrir con. Ahora tenemos que seleccionar nuestro navegador de internet, y en principio nos vale cualquiera, aunque yo lo voy a hacer con el Google Chrome, ya que es el más popular. Como veis el PDF se ha abierto en el navegador, pero sigue sin dejarme copiar el texto, y lo que tenemos que hacer ahora, es arriba a la derecha, hacer clic donde sale este icono de imprimir. Al hacerlo se nos abre una ventana como esta, y en la parte de la derecha donde dice destino, seleccionamos la opción Guardar como PDF, tal y como estáis viendo. Seguidamente pulsamos el botón Guardar, y de ese modo vamos a crear una copia del archivo PDF original. Esta copia la podéis guardar en la carpeta que queráis, en mi caso lo pondré en el escritorio para ir más rápido, y también podéis renombrarla para diferenciarla de la copia original. Por ejemplo voy a poner que el archivo se llame Copia, y finalmente pulso en Guardar. Con esto ya hemos completado el proceso, por lo que ahora solo tenemos que abrir el PDF que hemos creado, y como veis ahora si me aparece la opción de copiar el texto seleccionado, y no hay ningún problema para pasarlo a cualquier documento de texto. Voy a repetirlo rápidamente, pero usando ahora el navegador de Microsoft, ya que no importa que navegador usemos. Hago clic derecho en el archivo original que no nos permite copiar el texto, selecciono Abrir con, para clicar en el Microsoft X, le doy clic arriba en el icono de imprimir, y selecciono la opción Guardar como PDF, para crear una nueva copia del archivo que guardaremos en nuestro PC. Y nuevamente vemos, que podemos copiar el texto del PDF que antes no se nos dejaba copiar. Antes de terminar quiero hacer una aclaración, ya que este método no funciona en todos los casos, dependiendo del tipo de PDF que se trate, y os explico el porqué. Voy a abrir este otro PDF, y como veis ni siquiera se me da la posibilidad de seleccionar el texto a copiar cuando arrastro al ratón. Esto ocurre porque un PDF aunque contenga texto, puede haberse creado a partir de por ejemplo, una fotocopia en papel, y en ese caso el texto es como si fuese una imagen, y no resultará posible copiarlo, por lo que en estos PDF habría que hacer la copia manualmente, o usar algún programa que escanea imágenes de texto. Hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os pueda ser de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Gracias por ver el vídeo.